El regidor Richard Domínguez Ugarte está con nosotros, aquí le damos la más cordialidad. Bienvenida, bueno, muchas gracias doctor, ¿cómo está? Bienvenido aquí a Telesur. ...de esta entrevista que te agradezco que me hayas hecho y estamos aquí para conversar sobre temas que tienen que relación con la municipalidad. Obviamente el primer tema a abordar en esta noche es, por ejemplo, su trabajo, su función de fiscalizador como regidor de la Comuna Provincial de Margarita. En este caso usted no pertenece al grupo mayoritario o al grupo oficialista, usted ha sabido en numerosas oportunidades a dar a conocer una serie de anomalías en la Municipalidad Provincial de Margarita, pero de pronto también se ha sentido un vacío. ¿Qué pasó, regidor? Bueno, nosotros en el trabajo de fiscalización y de normatividad que tenemos, estos tres últimos años que hemos tenido ya de gestión, hemos hecho algunas denuncias que están en investigación a través de los plazos que señala el Ministerio Público y también hemos estado haciendo una fiscalización mediática, en razón de que nosotros en cada sesión de Consejo, Daniel, o casi en la gran parte de las sesiones de Consejo, en la sección Pedidos y en la sección Informes, hemos dado a conocer de algunas observaciones que si bien no tienen un carácter de trascendencia penal, pero van en contra de la ética y la moral y el desempeño de los trabajadores, sobre todo de los funcionarios de confianza del señor Hugo Quispe Mamani. Y en razón de eso se han estado haciendo estos informes en las sesiones de Consejo con respecto a la función que vienen desarrollando. Y en buena hora que en algunos de los casos el señor alcalde ha corregido y en algunos de los otros no lo ha hecho. Entonces creo que hemos mediatizado de esta forma de trabajar, pero no hemos dejado de lado, hemos hecho una última denuncia de hace dos meses en contra de la institución, de la obra, la institución educativa 351 y 353 con respecto a algunas deficiencias que se han encuestrado. Esta obra ya ha sido concluida, ha sido recepcionada por la municipalidad, pero se han encontrado algunas deficiencias con respecto al trabajo que ha desarrollado una empresa contratista. y bueno, está en investigación. Y bueno, hemos también seccionado, digamos, los seis. Bueno, perdón, permítame, interrumpirlo. Cuando usted dice que ha habido ciertas deficiencias, ¿esto se ha detectado al momento de hacer el CIRRE, en todo caso el informe final, o sea, la liquidación final? ¿Ahí ha saltado esto? Efectivamente, antes de la liquidación se elaboran algunas observaciones por parte del área usuaria, en este caso que es la asociación de padres de familia, los maestros, la dirección, y también la oficina de supervisión de la municipalidad provincial. Ahora dígame, ¿se pagó ya la totalidad a este contratista? Bueno, se han realizado un promedio de 60 observaciones, que en su totalidad casi un 80% han sido levantadas. Y bueno, esto ha meritado este comité que se ha designado a través de una resolución de alcaldía, es que ya ha recepcionado esta obra, y se le ha devuelto la carta de garantía y el saldo que existía a esta empresa contratista. La empresa ha sido cancelada de su servicio, se le ha devuelto la carta de garantía, y aún queda observación dependiente. Sí, pero lo que se ha llegado a determinar a que nosotros hemos encontrado ha sido básicamente la observación con respecto a las puertas. Se han colocado en estas dos instituciones educativas un plomeo de 40 puertas, que en el expediente técnico señalaban de un material diferente al que ha sido colocado. Y nosotros presumimos, porque no somos técnicos, que esta variación con respecto al material, pues ha permitido que los costos reduzcan considerablemente, y aproximadamente una puerta que tenía un costo en el expediente técnico de 2.500, pues a la valorización hacía a la vista, y según los informes que también hemos tenido de algunos especialistas, tendrían un valor de 1.000 a 1.200 soles. Es decir, en un 50% se han, llamémoslo así, reducido los costos, y lógicamente esto ha sido a favor. ¿Cuál es el momento cuando no está dentro de las especificaciones técnicas? O sea, porque todo requerimiento, digamos, de compra, adquisición, servicios, obviamente tiene, digamos, puntos especificados, la parte técnica, el tipo de material, todos los aspectos que tiene que cumplirse, ¿no? Sí, y esto está señalando... Y al estar adulterado, obviamente, y esto es un desorden. Sí, esto hemos puesto en conocimiento a la Fiscalía, y también se ha puesto en conocimiento otro hecho que sí, eso sí está debidamente acreditado, es que cuando postula esta empresa, porque ha sido una obra por contrata, señala cuáles son los profesionales que van a laborar en esta obra. Y, lógicamente, el encargado de supervisión es un ingeniero, él ya está acreditado ya en el expediente que se ha presentado, que él ha laborado hasta el mes de noviembre del año 2016. Luego ha sido cancelado por el gerente de esta empresa, y, pero lo curioso acá es que hasta el mes de mayo del año 2017, se ha estado enviando documentación, y lógicamente es suscrita por este ingeniero, que ya había sido cancelado en el mes de noviembre. Ya no tenía vínculo laboral. Sin embargo, aparecía la firma. Aparecía porque no se podía hacer esta modificación. Si el señor, esta empresa quería hacer la modificación del ingeniero de supervisión de seguridad, tenía que haberlo solicitado a la municipalidad. Y no lo solicitó. Entonces ha seguido enviando toda la documentación de las valorizaciones que ha habido, pero con la firma de este señor ingeniero que ya no laboraba en esta empresa. Y este ingeniero se ha enterado, ha tomado conocimiento, lógicamente ha puesto en conocimiento de la Fiscalía, que alguien estaba adulterando su firma, y con esto se estaban validando algunos pagos. Pero ¿qué es lo que ha pasado aquí, estimado Daniel? Es que el gerente, al enterarse de esto, ha denunciado, es decir, se ha adelantado, en el mes de julio ha denunciado, a un ingeniero que es su asistente de campo, indicándole que toda la documentación le hacía a este ingeniero de campo, y él es el que habría falsificado la documentación. Entonces hay una situación de dos denuncias en el momento. Una que ha hecho el ingeniero propietario de esta empresa a su asistente de campo, y la otra que nosotros hemos detectado, de que al tomar conocimiento que este ingeniero que ya está fuera de la ciudad, está en la ciudad de Lima, pues habían utilizado su firma para seguir cobrando hasta el mes de julio. Ahora, un poquito para que nuestros televidentes puedan entenderlo, ustedes abogados, ustedes hombres de derecho. Miren, existe un responsable que es la empresa contratista, o la ejecutora de la obra. ¿A la municipalidad no le interesa si contrató a Mengano, Sultano, y no sé quién? Aquí hay un directo responsable, y ese es el responsable directo, o no es así en respecto al legal? Sí, el directo responsable, efectivamente, es la empresa contratista. Pero no nos olvidamos, Daniel, que en el contrato aparece que hay una supervisión externa y una supervisión por parte del área usuaria, en este caso de la municipalidad provincial. Entonces, lo que nosotros estamos denunciando aquí es el camino correcto, el procedimiento correcto, en primer lugar, que lo que está en el expediente técnico se tenga que instalar en la obra. Esto estoy refiriendo a las puertas. Y el otro tema que también se ha detectado es con respecto a que estaría sorprendiendo la misma empresa a la municipalidad, porque la obra debería tener un asistente, un ingeniero de seguridad, que debería haber estado por lo menos los cinco primeros meses del año 2017. Pero, curiosamente, no había este ingeniero, había un incumplimiento, porque el ingeniero ya no estaba trabajando. Entonces, lo que debieron haber hecho es haber designado y poner en conocimiento de la municipalidad. Y esto no se hizo, con la única finalidad de que hasta ahora no tenga una persona quien esté brindando la seguridad. Y, lógicamente, esto ha sido apropiado, llamémoslo así, por la empresa contratista. Bueno, esto está en investigación. Vamos a esperar. Esa es una de las últimas denuncias que hemos interpuesto. Y, como te decía al inicio, Daniel, nosotros en cada sesión de consejo hemos hecho algunas denuncias. Por ejemplo, el último día hábil del mes de diciembre, hemos tenido una conversación. Porque yo lo había solicitado al señor alcalde en sesión de consejo una reunión privada, justamente para poner en evidencia de algunos actos que estaban cometiendo los funcionarios de confianza. Y al haberlo dicho, lo digo el día de hoy, lo ratifico, sobre la serie de deficiencias en el control biométrico que controla el ingreso de los trabajadores. Existe uno o dos funcionarios de confianza que aprovechándose de la situación de que se les habían otorgado la clave de algunos funcionarios, pues estaban haciendo un doble, hasta triple marcado. Y, lógicamente, esto iba en desmedro de la municipalidad. Y se lo he dicho con nombre propio. Se trata del gerente actual de asesoría jurídica, del asesor personal, también un abogado, del alcalde de Guquispe. Y se le ha entregado un video para que él pueda ver cómo es que estos señores estaban haciendo hasta dos o tres marcados, favoreciendo a otras personas que llegaban fuera del horario de trabajo. Y también se le ha puesto en conocimiento de la situación del actual administrador del mercado central, el ingeniero Sosa, quien tiene ya un pedido de suspensión por haber agredido a una trabajadora. Y, finalmente, también le ha puesto en conocimiento que tiene una denuncia por agresión el actual gerente de desarrollo económico-social, el abogado Naire, y se le ha indicado que en los próximos días pueda ser sentenciado por haber agredido a una persona de sexo femenino. Entonces, esto se le ha puesto en conocimiento a efectos de que el señor alcalde tome conocimiento y pueda tomar la mejor decisión con respecto a sus funcionarios. Porque creo que cuando uno ya entra a una situación de ser una persona pública, por lo menos debe intentar aguardar una conducta interchable. Particularmente considero que quien dice que debe liderar o es el que tiene que liderar, digamos, en este caso una gestión municipal es el alcalde, es el titular de empleo, él siempre se ha quejado de que, bueno, incluso ha incrementado el sueldo porque dice que había una fuga de talentos y lamentablemente parece que los talentos están tan lentos que tampoco han respondido a las expectativas, digamos, del trabajo que se esperaba de ellos. Particularmente yo veo un caos dentro del municipio, cada uno hace lo que le da la gana y usted está corroborando con este tipo de anomalías. un trabajo disfuncional viene a la hora que le da la gana pero ya hay un compañerito de por ahí que le marca la tarjeta. Qué bonito, ¿no? No creo que sea esto algo correcto. Bueno, en todo caso, cuénteme un poco cuál ha sido, digamos, la ganancia de las experiencias traídas de Colombia. ¿En qué ha surtido efecto? ¿En qué ha beneficiado a la población moquehuana en estos tres años? Por favor. Bueno, esta gestión del señor Hugo Quispe, se ha enfocado en buscar una modernización y tener y copiar el modelo de la ciudad de Medellín, Colombia y en razón de eso, pues, lo que han realizado y lo que han hecho es hacer una programación de sendos viajes a la ciudad de Colombia y no solamente por parte del señor alcalde sino también de los funcionarios que en más de una oportunidad pues han realizado este viaje al país de Colombia. Nosotros hemos hecho un seguimiento y son hasta tres o cuatro viajes que se han hecho con la finalidad de que puedan traer aquellas experiencias de manera inmediata. Pero lo que hemos podido evidenciar, estimado Daniel, es que los resultados son absolutamente nulos y la única justificación que ahora indican los funcionarios es que las primeras respuestas los primeros resultados se van a ver en ocho o diez años y lógicamente los resultados no son de manera inmediata. Pero bueno, lo que no se ve es el gasto que se genera, el presupuesto que se va y eso nosotros lo hemos corroborado Daniel en el sentido de que estas invitaciones que si bien son financiadas por las entidades internacionales pero esto no es tan cierto de que no le generan ningún gasto a la municipalidad porque estos funcionarios que han viajado incluido el señor alcalde no solicitan una licencia sin goce de haber muy por el contrario están ganando un sueldo entonces si están generando un gasto entonces por ahí se malinterpreta o no se quiere entender de que estos viajes no generan ningún gasto a la municipalidad esto no es tan cierto porque los días o las semanas que están en el país de Colombia o fuera del país están recibiendo un sueldo de la municipalidad y no se puede ver un trabajo efectivo entonces como te decía los resultados pues no se van a ver ellos han señalado y hay más de una oportunidad que esto se va a evidenciar por lo menos los primeros indicios en un periodo de 8 a 10 años y que estos ya no vamos a estar nosotros discúlpenme señor regidor pero debo ser sincero 8 años señor en nuestro país no se dan las políticas de gobierno o de estado mucho menos en una municipalidad todo todo alcalde vela por superior el mismo Hugo Vito lo está haciendo ¿sabes por qué? porque él considera que tiene proyectos y quiere terminarlos en superior todo es muestra usted mismo es testigo de que en un momento en una sesión de consejo ha pedido que se le autorice por ejemplo editar obras por impuestos del cual estamos saturados y mire tiene esta pensión de su gestión y le digo para corroborar todo esto ¿quién es el que determinó y levantó la mano y dijo señor ¿me van a dar la plata aquí en la mesa de diálogo o es que me retiro? y se retiró de la mesa de diálogo truncó un espacio de gestión nos siguieron varios alcaldes pasaron los meses y prácticamente quiso retornar a la mesa de diálogo y en el tiempo le dijeron señor oficialmente usted ya no pertenece a la mesa de diálogo ya no es actor de la mesa de diálogo y con eso ¿qué ha hecho? simplemente ha truncado las aspiraciones de gestión y de repente arrancarle este un recurso como tenía previsto Saúl del Perón TACNA lo ha hecho son 100 millones que le ha arrancado TACNA ¿no? y obviamente esto se ha distribuido entre todos los distritos incluyendo la propia ciudad Saúl del Perón entonces ¿cómo falta un espacio? obviamente una gestión tiene que ser la más mediática posible porque una gestión lamentablemente solo dura cuatro años tenemos que medir ese tiempo y espacio si no lo hacemos obviamente eso de que va a tener resultados no señores el próximo alcalde tendrá otra mentalidad otro será el espacio otro serán también las oportunidades económicas y sociales así que por lo tanto no tiene ningún tipo de prosperidad ¿no? en ocho años yo no sé si todavía estará por acá no sé tantas cosas que pasan en la vida sí efectivamente yo corroboro lo que tú manifiestas Daniel en el sentido de que cuando ingresa una nueva gestión debe elaborarse un cronograma un plan de trabajo a corto mediano y largo plazo y lógicamente en este cronograma se debe por lo menos proyectar las obras que pueden ser desarrolladas a mitad de gestión al finalizar la gestión lo que firma proyectos de largo aliento claro o proyectarlas para la nueva gestión y creo que esto de fin de año de este año 2017 que ya se fue y lo único que hemos visto se han mencionado algunas obras que se han culminado de la gestión pasada y la única obra que yo diría es estas dos instituciones educativas que se han hecho cofinanciadas y el puente huaracanito luego Daniel no he escuchado alguna otra obra lo del mercado de Chen Chen perdón el centro de salud de Chen Chen el centro de salud del mercado central son obras que vienen de la gestión pasada pero una propia obra programada programada por esta gestión están en ejecución y lo que se está pretendiendo en este último año de gestión que eso está establecido en la ley orgánica de municipalidades y también en la ley general de presupuesto que se puede financiar obras bajo la modalidad de obras por impuesto pero aquí lo que preocupa es que se debió priorizar obras de envergadura que tengan trascendencia por lo menos aquí en la región de Moquegua yo de mi manera felicito en este caso esta gran obra que se ha hecho la del local institucional del gobierno regional una obra de envergadura que justifica pero ha habido obras muy pequeñas proyectos muy pequeños que se han aprobado en sesión de consejo que estas van a ir van a ir a pro inversión para que cualquier institución privada pueda financiarlas a mí lo que me preocupa es que sea en el último año y tú como lo has señalado Daniel el señor alcalde pues al retirarse se ha truncado un espacio donde se podía generar un ingreso un presupuesto para la realización de obras y lo que ha estado viendo hemos evidenciado es que él estaba trabajando a espaldas lo que él quería es un adelantito el famoso adelantito para que empiece algunas obras pero lógicamente le dijeron que si usted no está dentro de la mesa nosotros no le podemos dar un adelantito entonces en vista de eso lo único que ha visto es que por lo menos este año quiere terminar o iniciar algunas obras bajo esta modalidad nosotros hemos aprobado dos paquetes aproximadamente 10 proyectos que suman un monto aproximado de 100 a 120 mil perdón a 120 millones de soles lo que nos preocupa lo que nos preocupa es que a la fecha con estos dos grandes proyectos del cambio de redes de agua y desagüe en el cercado de Moquegua y los muros de contención y veredas del centro poblado de San Francisco ya estemos nosotros hipotecados Daniel hasta 11 años es decir durante 11 años nos van a tener que reducir del canon que ingresa a la municipalidad más de dos gestiones municipales el 30% que ese es el tope máximo que el 30% nos van a estar descontando por lo menos hasta 11 años y de aprobarse este nuevo paquete pues estaríamos hipotecando nuestra municipalidad por un promedio de 15 a 18 años a eso hay que sumarle los laudos arbitrales que siempre se pierden las sentencias judiciales sentencias judiciales y otros problemas que finalmente no hacen otra cosa que hipotecar a esta municipalidad pero doctor con esto no vamos a seguir hablando más de la municipalidad porque vamos a malabrar nuestro hijo y el hijo también de nuestros amables televidentes vamos a un tema nacional este panorama político nacional en cuanto a esta reacción popular que se siente en el Perú entero en torno a este tema de lo que ha sido por ejemplo el indulto al expresidente de los limones bueno el presidente de la república ha hecho uso de una facultad creo que eso nadie lo discute es una facultad de otorgarle un indulto humanitario y ha hecho uso creo que lo que en un gran sector de la población está descontente y se está viendo en las calles y en las plazas es la forma como se ha otorgado este indulto a tres o cuatro días si no me equivoco de donde fue salvado de una vacancia el señor presidente pues como que se ha visto y se ha evidenciado que ha sido un canje político que ha canjeado su vacancia por un indulto consideramos que esta forma es que ha conllevado a que un gran sector o la gran mayoría de un gran sector pues tenga que estar repudiando y no estar de acuerdo con la forma como se ha dado nos da la impresión de que el partido político pero no es por el cambio solamente tiene de nombre como partido porque en el fondo no tiene una ideología política no tiene fuerzas políticas como se dice que puedan respaldar su gestión si usted se da un vistazo por ahí va a encontrar a Juan Cheput va a encontrar a Carlos Cruz y una serie de políticos reciclados o que han buscado este partido como vientos de alquiler o de políticos si efectivamente este partido se ha formado justamente para participar en estas últimas elecciones y lógicamente la gran mayoría o que por no decir el 100% de quienes integran este partido político de Perón no es por el cambio son personas que han ya integrado otros partidos políticos en muchos de los clases como tú lo has señalado son ya reciclados y que han visto esta posibilidad porque la política son posibilidades de poder participar y lógicamente el antivoto del antifujumorismo permitió que PPK llegue al gobierno y la no consolidación la no seguridad de tener un partido político ha conllevado a que estemos en el año y medio de gestión presidencial y se esté desmembrando se esté destrozando y no será cosa extraña que no llegue este partido político a culminar el periodo de los 5 años eso es un tema peligroso para cualquier partido político porque quienes se alojan momentáneamente a los oportunistas obviamente lo han demostrado en esta oportunidad dice que las ratas saltan cuando el barco se hunde y eso se ha mostrado pero es evidente definitivamente que sí y es por eso que también la tendencia en el Congreso de la República es la desaparición de los movimientos locales movimientos provinciales y los movimientos regionales y sólo tengan trascendencia para poder consolidar los partidos políticos lógicamente la existencia y la vigencia de los partidos políticos porque ¿qué es lo que sucede? para darle sostenibilidad a nivel de provincias a nivel de departamentos y a nivel de distritos es tener la seguridad la consolidación de partidos políticos de ámbito nacional y no como se ha señalado estén apareciendo por la coyuntura política de las elecciones movimientos locales movimientos regionales y lógicamente esto se maneja de acuerdo a su conveniencia entonces esperemos que se apruebe yo estoy de acuerdo que se apruebe que solamente tengan trascendencia a nivel nacional y en todo el país partidos políticos y desaparezcan estos movimientos regionales movimientos provinciales movimientos locales que solamente aparecen en épocas de coyuntura política eso simplemente ha corroborado que en el Perú existe la aventura política bueno para terminar y de manera breve por favor va a participar usted en las próximas elecciones regionales y municipales sí yo voy a participar no te olvides Daniel yo soy secretario general del movimiento regional independiente unidos vamos adelante MIUBA vamos a seguir en política y el lugar donde vamos a postular sea consejero sea regidor o candidato a alguna alcaldía lo vamos a decidir en la primera quincena del mes de febrero en el congreso que ya está organizando nuestro movimiento donde se va a dar a conocer los precandidatos Daniel lo anuncio nosotros vamos a presentar candidato regional vamos a presentar las tres candidaturas provinciales y a los 20 distritos de la región Moquegua bien muchas gracias en este orden hemos conversado nosotros aquí en la agenda regional con el regidor de la comuna provincial de Marquillote el abogado Richard Dominguez y su parte